Sí, efectivamente, quiero partir agradeciendo a todos estos voluntarios y voluntarias que hay el día de hoy, también a la Federación de Bolí, que está el día de hoy aquí acompañándonos también, que justamente el día, yo quiero decir que el día lunes 24 de mayo, haciendo referencia a que muchas personas pueden estar descansando el día, nosotros estamos haciendo bastante cívico, bastante solidario, y justamente haciendo un tejido real de lo que es la solidaridad. Por lo tanto, existen también compañeros concejales y concejalas que están aquí, pero sobre todo mi reconocimiento a la Fundación de Alimentos, BAME, que nació este Banco de Alimentos, como su nombre mismo lo indica, que está destinado a las personas más vulnerables, a los grupos de atención prioritaria, como personas con discapacidad, adultos mayores, personas con enfermedad catastrófica, que realmente, dado por esta pandemia generada por la COVID-19, ha traído momentos muy críticos en nuestro cantón. Por lo tanto, este Banco de Alimentos nace el día de hoy y va a estar destinado efectivamente, nace hoy día, y vamos a estar, estos alimentos van a ser dirigidos a los florones. La parte social es una base fundamental dentro de las programaciones que usted tiene dentro de su campaña. Sí, bueno, yo quiero decirle que es una base fundamental, no como concejales, sino como activistas de derechos humanos, pero sobre todo también de todo ser humano, toda persona tiene que partir con un principio solidario pensando. Eso se llama empatía, sabiendo que hay personas que en este momento están pasando por momentos críticos, por la falta de alimentos, tenemos que hacerlo. Por eso, mi agradecimiento y mi reconocimiento a todas las personas, a la empresa privada que se ha unido a la ejecución y a la materialización de este proyecto, al jefe de cocina, que es Cuno, que en este momento también está en este momento colaborando, dejando a un lado su negocio para venir el día de hoy también a colaborarnos. Esto es bastante significativo. Yo vuelvo a repetir, esto es unir almas y voluntades solidarias que convergen en un buen sentido para ir a las personas más vulnerables, a las personas más afectadas. ¿Tienen las personas identificadas donde van a llegar estos? Sí, es preciso indicar que el día de hoy vamos a ir a los florones y ya están debidamente identificadas porque no nos hemos desprendido. En estos componentes hay algo muy importante, que es el componente de la ciudadanía y por lo tanto ya hay un grupo de personas que nos están esperando allá que vamos a ir a entregar a casas a casas de una manera ordenada, muy estructurada, para conocer la realidad de quiénes son los que realmente necesitan estos alimentos. ¿Cuál es la meta mensual? Nosotros vamos a mensualmente 4.000. El día de hoy vamos a empezar con 500, pero ya no me acaba de decir el chef que vamos a llegar a 600 almuerzos. Y nosotros en la siguiente semana ya llegamos a 1.000, así hasta conseguir los 4.000 almuerzos que es nuestra finalidad como mes. ¿No se han sumado más empresas para...? Sí, yo quiero decirle, justamente quería mencionar aquello, dado a la firma de convenios que hemos tenido con dos empresas, tanto la cooperativa de ahorro y crédito 15 de abril, así como también con Agua Escocia, otras empresas se han sumado. Uno de ellos, por ejemplo, han querido tener el anonimato, pero yo tengo que también reconocer que a pesar de ello, esta forma triangular que la hemos realizado entre la empresa pública, las instituciones públicas, la empresa privada, pero sobre todo, como lo vuelvo a decir, ese elemento y ese componente ciudadano es el que nos motiva a perfeccionar lo que nosotros estamos realizando en este sentido.